A los dos minutos estaba la puerta que no sería abierta, porque yo lo hacía responsable a él de eso. La lucha se hace así, no atacando, son más fuertes y tienen todos los mecanismos legales para ensuciar la cancha que jamás vamos a lograr la gremial. Pero si ustedes forman como esto, como asesorados por recalde, se los llevé a mi provincia, esto es el original de los estatutos de Azupol, el original, y el original del reglamento básico general, donde dice que será todo de acuerdo a la ley 23.551, que es la ley de asesoraciones sindicales. El funcionamiento de Azupol es una asesoración civil con fines gremiales de acuerdo a la ley nacional de asesoraciones sindicales, reconocida por el gobierno de la provincia. Y que acá hay una copia del acta que se firmó en la reunión que nos llamó gobierno, nos llamó el ministro, después de fustigarlo bastante, no atacarlo, fustigarlo, que es distinto, fustigarlo, nos llamó y dijo, ustedes estuvieron acá, allá, y allá, y nunca alteraron el orden. Es un canal que necesitamos nosotros de arriba abajo y de abajo arriba. Queremos reconocer la asociación. Tienen que formar una asociación, para tener contacto con el gobierno, la relación, tienen que formar una asociación civil. No, esperá. Esperá. Si nosotros formamos una asociación civil, somos un club de barrio, y venimos acá a ver, tenemos que sacar una patada en el PURDI. No, no. Yo te voy a presentar una carpeta con los 22 folios. Y dentro de los 22 folios, hay un trabajo, que lo tengo acá, la copia, que lo hizo Apropol hace mucho tiempo, y yo le pedí autorización a Martínez, como secretario general, para adecuarlo a la necesidad de nosotros, porque era la canta cartada para nosotros. Era lo que necesitamos decir. Porque ellos dijeron la gran verdad, y la verdad es una. Para nosotros, y para el Chaco, y para Formosa, y para San Luis, y para Tierra del Fuego. Estamos luchando por una sindicalización policial. Y ellos pusieron unos conceptos tan claros, que me dijo, Néstor, usá la plena. Le entregamos al gobierno. Y entonces dijo el ministro, nosotros lo aceptamos como asociación civil, le reconocemos todos los fundamentos gremiales que ustedes nos ponen, y vamos a hacer el vehículo de ida y vuelta. Y acá está. Dice, saquen la persona jurídica. En una semana y media, en una semana y media, logramos la persona jurídica. En una semana y media, nos dieron la persona jurídica. Y está la persona jurídica, al que me lo pida, yo se lo mando por internet, la copia de los estatutos, donde dice que se regirá por la ley 23.551. Y el reglamento general, le muestro acá a Adriana, le muestro a Adriana, también es el mismo documento, estos son originales, el mismo documento, este es del reglamento básico general. ¿Sí? ¿Qué dice el primer artículo? Léelo, por favor, a la gente. Artículo 1. Este reglamento general se ajusta... Este reglamento general se ajustará a lo dictaminado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Río Negro, a la ley 23.551, como anexo del Estatuto de Asuntos... ...que haga los intereses... ...tanto el Estatuto como el reglamento básico general. Y esta es una copia del acta donde el ministro... Nosotros nos reunimos con el ministro de Gobierno, con el secretario de Subicina y Justicia y con el secretario asesor de Gobierno. Los tres armaron un asado en el quincho de la Secretaría de Trabajo, que empezó a las 9 de la noche y terminó casi a las 1 de la mañana, donde yo hice bien gente de Bariloche, de Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, gente en actividad, gente retirada. Cada uno dijo lo que quiso en la reunión y donde quedó en claro que no hacemos política, no somos políticos, esto es blanco, la bandera es blanca, no tenemos política. Él dice acá que él no tiene poder de vigilar. Como si tuviera poder de vigilar, la policía tendría sindicato. Porque él venía de Europa y había estado con las policías y había estado con la policía, y había estado con la policía y había estado con la policía. Y había estado con la policía Entonces, ¿qué les puedo decir a ustedes? ¿Qué traba el municipio de Trabajo? No sé cuál es la palabra que se le da, que se le da, que se le da. No, no, no lo sé, porque hace como uno de los que se le da. Así es mi hijo, hace como uno de los que se le da. Yo uso la palabra de la asociación. Pero, yo uso la palabra de Trabajo. Trabajo ignora, muchos ignoran, de que el hecho de conformarse un grupo de personas y el equipo que nos corresponde, de hecho son. Nosotros acá armamos una asociación. Se elige como se elige la sociedad que nos corresponde, la convocatoria es una asamblea, se dedican a autoridades, se sacan a la lista, se votan, se entiende nada. Y a partir de ese momento somos la asociación argentina de sindicatos policiales y servicios presidenciales. Somos. De hecho somos. Que peleemos después la inscripción es otro tema. Según Telenat, ¿cuántos años va a tener que estar peleando? Es otro tema. Pero ya, de hecho somos y podemos hacerlo. Así que, eso es. Y el gran error que cometimos nosotros con la primera asociación fue confiarnos en que teniendo una central, una asociación central, se podía manejar la cosa. pero por ejemplo a mi casa hasta este momento considero que sigue funcionando la asociación que teníamos, me sigo creyendo que soy el secretario del Parlamento Gremial de la asociación. A mi casa fue el pueblo de Tierra del Fuego a pedir material. A mi casa llegaron correos de todos lados pidiendo material. Y en el segundo proceso que se hizo en el segundo de la asociación, que era dividir el país en seis grandes solas. En seis grandes solas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la voz cortita, no se aburran que después están los fideos. Me dijeron que hay fideos. Para decirles algo más. Zona Noche, Santa Fe, Corrientes, Catamarca y Tucumán. Zona Andís, Santa Fe, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Córdoba. Zona Centro, Buenos Aires, Provincia. Zona Capital Federal, la Ciudad de Córdoba. Ocoña, Día Negro, Chubut, Chubut, ¿Por qué? Porque descentralizando, descentralizando, ¿Por qué? Porque descentralizando hay que venir a un congreso como acá, que a mí me cuesta mil pesos, y después me paso la guarda. Me cuesta mil pesos venir. A muchos les cuesta dinero, nosotros somos laburantes, acá ninguno es terrateniente, somos todos trabajadores, vestidos de azul. Entonces, ¿qué se logra con esto? Nosotros somos de cuatro provincias sureñas que tenemos asociaciones. Bueno, ¿quién puede venir? Y ella puede venir, porque ellos están trabajando fenómenos, tienen fondo, viene ella, y nosotros tres después nos juntamos con ella porque estamos al lado. Y nos pasa todo. Si podemos viajar, viajamos todos, pero si no, viaja uno. Pero nos enteramos todos, y ese uno lleva el mandato. Entonces, la mejor manera de descentralizar, de actuar, de agilizar, y de unir, y de unir. O acá no hay líderes, acá el que se crea líder, es un tonto. El que se crea líder en esto, es un tonto. Calificativo suave, es un tonto. Y mi pueblo le dice, bueno, no lo voy a decir, porque mi pueblo son groseros. Pero, acá no hay líderes, acá tiene que haber unidad.